En el marco de las actividades por los 107 aniversario de creación del distrito de Chimbote, se viene realizando diversos eventos, así lo dio a conocer el burgo maestre de la ciudad, Luis Arroyo Rojas, quien manifestó que este 4 y 5 de diciembre se realizará conciertos en la plaza de armas de nuestra localidad. Hemos empezado el domingo con la actividad ciclística a nivel regional, con la participación de diferentes ciclistas de todo el norte, ese programa deportivo, hoy ya tenemos un programa cultural muy importante, las muestras pictóricas de todos aquellos representantes de Chimbote en el arte, que van a exhibir sus cuadros, sus pinturas, los óleos que ellos mismos han hecho en la sala de arte de la Municipalidad Parque Nacional de Santes, hoy 7 de la noche. Luego tenemos mañana ya las presentaciones artísticas, culturales, 4 y 5, se apertura también la Feria Gastronómica Regional, mañana mismo, y el 6 es el día central, tenemos 7 de la mañana, Misa Tedeum, luego Paseo de Banderas, tenemos lo que es el desfile cívico-militar y la sesión solemne. Entonces, diferentes actividades que culminan el día viernes, que es el día... Cabe indicar que hoy se realizó una misa en la parroquia San Carlos Borromeo, dando inicio a las actividades de Chimbote. Posteriormente se le hizo una entrega a Monseñor por parte del alcalde de la ciudad. Hoy hemos tenido reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y se ha planificado preliminarmente, pero ya por la tarde haremos una reunión especial para determinar y diseñar el programa de prevención en lo que se refiere a todo lo que es seguridad en los días, donde va a haber mayor congregación de público, que es el mañana y pasado. Gracias por ver el video.